El equipo de Gobierno de Clara Luquero ha sacado adelante los impuestos municipales del año que viene con la abstención de Izquierda Unida y el voto en contra del resto de la oposición, que ha esgrimido unos argumentos muy similares. Ha sido el punto más importante del Pleno de Septiembre del Ayuntamiento de Segovia. Frente a la autocomplacencia del concejal de Hacienda, Alfonso Reguera, afirmando que con sus propuestas el sistema tributario de la ciudad es más justo, los grupos populars, ciudadanos y centrados en Segovia consideran que la modificación de la tarifa del agua del año que viene corrige los errores del tasazo presente. Cosme Aranguren, de Centrados, ha preguntado si el convenio sobre el agua de Segovia con Palazuelos de Arezma es legal y sobre las pérdidas de la red y los 20.000 recibos que no se cobran. María José García Orejana, de Ciudadanos, ha señalado que las tasas de agua penalizan el consumo necesario de las familias numerosas frente al despilfarro. Y el concejal de Izquierda Unida, Ángel Galindo, por su parte, ha seguido insistiendo en el argumento liberal de que hay que ajustar el coste del agua al servicio. En cuanto a las terrazas, toda la oposición, salvo Izquierda Unida, ha señalado un trato discriminatorio hacia la categoría especial, al ser la única que no baja. El popular Javier Encinas ha señalado que en todos los epígrafes aumenta la recaudación, teniendo en cuenta de dónde venimos, lo cual es demasiado. Que no se invierte en una calidad del agua más que mejorable y ha recordado las palabras de la alcaldesa cuando reconocía en privado los varapalos judiciales cojonudos. Ya solo para finalizar, y parafraseando a la señora alcaldesa, la realidad es que las sentencias en contra de este ayuntamiento han supuesto un golpe económico cojonudo. Y desde luego que lo han sido, y lo que es peor, lo van a ser en el futuro más inmediato para todos los segovianos. La cruda realidad es que el equipo de gobierno no puede bajar la presión fiscada de los segovianos. No puede. Porque hay que pagar sus errores de gestión. Y lo que es más grave, llevamos años pagándolo y nos quedan muchos otros por pagar. Incluso después de finalizado este mandato, nos seguiremos acordando de todas estas sentencias que han llegado y que seguirán llegando. La capacidad de inversión, y este año lo estamos viendo, que todas las inversiones importantes están financiadas o confinanciadas por la Junta de Castilla y León o incluso por el gobierno de España, ha quedado reducida a la mínima expresión. Los segovianos continúan viendo cómo sus impuestos van, y tasas, van a pagar sus errores de gestión, como decíamos. Y las inversiones urgentes y necesarias tendrán que esperar. Ahora, nos acostumbremos a ver arreglos como los que han hecho en Padre Claré, como los que han hecho en la calle San Agustín, que son muy limitados y muy tristes, como el actual de la calle San Agustín, Serafín y San Facundo, a la que se van a destinar la friolera de 40.000 euros. Lo veremos en los próximos meses, cuando debatamos sobre presupuestos, pero además de aumentar la presión fiscal, tendremos que endeudarnos o vender patrimonio, que es lo que ha dicho nuestra alcaldesa, del ayuntamiento, para pagar esos errores de gestión. En el momento en el que Reguera, en su respuesta, elevaba el tono y hacía alusiones, la alcaldesa intervino para que los aludidos no pudieran responder en ese momento, sino en el turno de ruegos y preguntas. Finalmente, los impuestos municipales se han aprobado gracias al voto de calidad de la alcaldesa. Como es la última intervención, yo le sigo diciendo lo mismo. Creo que se ha adjudicado, que se ha modificado la tasa y que emprendemos un camino hacia la regularización de todas las tasas y hacia el descenso. Está claro que en el tema del agua, las mejoras en gestión conllevarán a medio plazo un descenso del tipo. Pero hasta ese momento, señores, el agua vale lo que vale. Y no va a valer menos, sigue valiendo lo mismo que ahora. Ahora, ¿cobraremos mejor? Ahora mismo sabemos que los contadores, que tienen en muchos casos 20 años, cuentan más o menos, pero lo que es exactamente es muy probable que la mayor parte no lo hagan. ¿Hay grandes diferencias? Probablemente, puede ser. Entonces, ese tema está encima de la mesa y se va a sacar al año que viene de cara a que la colocación de los contadores en el año 2000 se inicie el 1 de enero del 2018 con todo montado para en ese año empezar a cambiar. Creo que es una buena propuesta de tasas. Por eso están ustedes buscando por dónde entrar, que si sentencias, que si no sé qué, que si no sé cuál. Entre las sentencias, les recuerdo que hay una cosa pendiente a los señores del Partido Popular, que es una metida de patas hasta el cuello de ustedes, que es la casa de la parra. Hasta el cuello. Hasta el cuello. Y que está intentando solucionar este equipo de gobierno. Que hemos pagado otra. Que hemos pagado otra. Que es la de soldado español. Otra metida de pata hasta el cuello de ustedes. Hasta el cuello. Entonces, no vengan poniendo la paja en el ojo ajeno y no viendo la viga en el suyo. Porque hay más de estos temas, ¿de acuerdo? Que también son responsabilidad suya directamente. Y en el Instituto de San Lorenzo, resulta que sí, nos vamos a gastar 4 millones y medio en el Instituto de San Lorenzo. Es evidente que nos lo vamos a gastar. Pero estamos esperando que crezca un instituto encima. Que todavía no está en ningún sitio. Ni aparece por ningún lado. Y llevamos años con el suelo entregado y sin que haya una peseta en el S. Igual que lo que está pasando, por ejemplo, ya hablando de todo, con el centro médico, con el centro médico de Nueva Segovia. ¿Dónde están? Pues, señores, cuando se abre la boca hay que saber y siempre mirar qué es lo que llevo yo colgado en la mochila de la espalda. Señor Encinas. Gracias, señor Reguera. En cuanto al turno por alusiones, mejor intervengan en ruegos y preguntas. Porque el señor Reguera ha hecho alusión a sus argumentaciones. No a usted en lo personal. Y no se considera alusión. En el capítulo de las mociones, cabe destacar el interés del portavoz de Izquierda Unida, Ángel Galindo, por el entorno de la Iglesia de San Martín. Y la moción de centrados para regular una ordenanza de publicidad que todos los grupos han reconocido estar obsoleta. Ante la precaución de los grupos de que la ordenanza no choque con el PEAIS en el casco histórico, Aranguren ha recalcado que se hará según la legislación vigente. Y ha concluido asegurando que la ordenanza que está en vigor es nula, porque remite a una institución que no existe. La moción ha sido aprobada por unanimidad. Regular de una manera que a lo mejor va a ser distinta lo que pueda regular esta ordenanza. Estoy también de acuerdo con el señor Reguera en que puede ser que por los plazos lleguemos al mismo tiempo. Bien, entonces la redacción puede quedarse como está. Yo lo que sí voy a retirar es lo de exterior y que sea reguladora de publicidad, no de exterior, de cualquier tipo de publicidad. Acorde con las nuevas necesidades publicitarias y al amparo de la legislación vigente. Y si quiere que recojamos incluida la nueva elaboración del PEAIS o las normas urbanísticas vigentes en cada momento, pues lo podemos incluir sin ningún problema. Lo que sí les digo es que hay que ponerse a ello, porque la ordenanza que está en vigor nosotros creemos, de verdad, sinceramente, que es nula. Que es nula porque, entre otras cosas, remite a que para realizar la actividad publicitaria hay que encontrarse inscrito en el Registro General de Empresas de Publicidad de la Dirección General de Medios de Comunicación Social, que no existe. Que es que no existe esa dirección general. Claro, entonces, corre prisa realmente cambiarla. Y aparte, como le he dicho antes, se basa en un decreto del año 67 firmado por don Luis Carrero Blanco y don Francisco Franco. Le quiero decir que, fíjese si corre prisa cambiarlo. Nada más. Muchas gracias.